¿Cuál es el cambio de su tiempo? Probablemente vamos a buscar, porque también no tenemos sedes para hacerlo al interior, entonces vamos a tener que buscar sedes si es que queremos regresarlo a un lugar cerrado, pero bueno, de que va a ser un hecho que como estos 15 años han sido interrumpibles, el año que entra definitivamente tendremos cuentos. ¿Cabe hacer la vecina? Fueron 23 casas tequileras, 5 sotoleras y una de mezcal. ¿Cabe hacer la petición de que se restringan los permisos por parte del municipio para que no haya tantos eventos el mismo día? Bueno, lo que vamos a buscar no que se restringan, vamos a buscar hacer por parte de Cámara, y fue una idea ahora con este evento, el buscar generar un calendario de eventos y que el mismo municipio registre los eventos, para que a la hora de que se tenga el registro de un nuevo evento ante el municipio, bueno, que les digan, sabes que ese mismo día está Valentín Elizalde, está Alejandro Fernández, está el Festival de Tequila, está este otro. Pero bueno, que bueno que se hagan tantos eventos.